... Interrumpimos nuestra transmisión para ir rápidamente al Congreso del Paraíso porque se acaba de rechazar la acusación constitucional contra el ministro Figueroa. Vamos con Guillermo San Martín para conocer por cuánto fue Guillermo y cuáles fueron las claves. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Sí, 76 votos en contra, 71 a favor fueron finalmente las votaciones que rechazaron la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Pasemos a escuchar en este momento que está declarando precisamente la deputada Camila Rojas respecto a este resultado. Escuchemos qué está señalando en este momento. ...la situación de que en 2010 sí se hizo una ley para flexibilizar la CEP en el contexto del terremoto, en cambio en 2020 a raíz de la pandemia eso no se hizo. Ese es el capítulo 1. En el capítulo 2 referió específicamente a las condiciones laborales. Pusimos ejemplo evidentemente de la situación que enfrentan la y los trabajadores de la educación dejados a su voluntad en los establecimientos educacionales. También la situación de bono e incentivo al retiro. Y por último, y que es un elemento que nos parecía bastante importante, que tiene que ver con las condiciones en las que están los establecimientos, hicimos mención a los informes de la Contraloría que de hecho dicen que no se están cumpliendo los protocolos. Diputada, estamos en vivo también para hacer en Chile insistirle respecto a con qué sensación se queda considerando que este resultado final se inclina por el rechazo, considerando que parlamentarios no votaron u otros también de la misma oposición rechazaron la acusación. Sí, tal como señalaba antes, lamento el resultado de la votación, pero sobre todo lamento que haya diputados que se vuelvan cómplices de la situación que hoy día vive el sistema educativo chileno, de las situaciones que se enfrentan en los establecimientos, que enfrentan las y los trabajadores de la educación, porque finalmente con esta votación lo que se hace es terminar respaldando la gestión que el ministro Figueroa ha tenido hasta aquí. Ahí están las palabras de la diputada Camila Rojas, también la diputada Cristina Girardi. Escuchamos tus palabras. ...el proceso, pero todos los argumentos que nosotros dimos, yo hablé de las condiciones lamentables en que están las escuelas, fiscalizadas por mí, por la Directora Nacional de Educación Pública. Esta visita donde yo denuncio cámaras podridas, la hice con la Directora Nacional. Y ellos, ¿qué responde? Cruzco que al final ellos no quieren retornar a clase. O sea, como que si la obligación de retornar a clase, independientemente si el colegio o la escuela está en condiciones absolutamente paupérrimas, donde no se cumple ninguna condición, fuera obligatorio volver. Se supone que estamos en pandemia y precisamente porque estamos en pandemia las condiciones sanitarias de una escuela se hacen absolutamente relevantes y las condiciones sanitarias en las escuelas no se cumplen. Entonces, a mí me llama la atención este nivel de negacionismo, porque es negacionismo, de los parlamentarios de no querer ver la realidad. Esa es la realidad de las escuelas que están... Una sola cosa, estas escuelas que yo denuncié no son municipios, no son particulares subvencionadas, son escuelas que administra el propio Ministerio a través de los servicios locales de educación. Se le está consultando también a la diputada por el rol que jugó la oposición, considerando que algunos simplemente no votaron y otros votaron en contra. Raúl Soto, por lo menos yo lo vengo en el WhatsApp, dice que se contabilizó finalmente su voto. Pero independientemente de eso, creo que todos aquellos que se hicieron los Larry, claramente me parece insostenible que frente a un tema tan relevante como la... Porque esto no es una acusación constitucional solamente o perseguir a un ministro. Esto tiene que ver no solo con las condiciones de los trabajadores, tiene que ver con las condiciones en que se está desarrollando la educación de los niños más pobres de Chile. Y por lo tanto, obviamente, los que se restaron de participar en este proceso, se restaron también ya de efectivamente asegurar y garantizar que el rol de este Parlamento, asegurar el derecho a la educación en las condiciones que se merecen los niños de este país. Todos los que no participaron, a mí me parece absolutamente reprochable, y son tan responsables como aquellos que niegan la situación de lo que está ocurriendo hoy día en las escuelas. ¿Dónde están las palabras de la diputada Cristina Girardi? También escuchamos a la diputada Marisela Santibáñez, que fue integrante de la Comisión Revisora de la Acusación. Escuchemos los argumentos respecto a este rechazo a la acusación constitucional. Y yo lo lamento. Pero hemos traído acá, gracias a la diputada Camila Rojas, la voz de los sin voz, la voz de los que no tienen voz, la voz de los profesores, la voz de los alumnos más vulnerables, la voz de las aulas hospitalarias, a esos padres y madres que siguen teniendo niños con enfermedades terminales, yo los abrazo a la distancia. Y les digo que no vamos a retroceder. Que lo que se dio aquí en la Cámara de Diputados no es reflejo de lo que se da en las calles de nuestro país, en las regiones, en los lugares más rurales de nuestro país. La realidad es que habla de un abandono a la educación pública de nuestro país. Y eso va a seguir siendo así. El abandono de este ministro va a tener, lamentablemente vamos a tener que seguir teniendo a este ministro a cargo de la educación pública. Y eso nos lleva a tener más fuerza, como hoy día, como una bancada más amplia y también con la presencia de Cristina Girardi. Dígame. Se le consulta también respecto a lo que se señala por parte de la diputada en términos de quienes no participaron de la oposición. Yo no tengo pelos en la lengua para decirle que en la cara de cada uno de ellos le tendremos que decir cuál es la situación. Yo prefiero al que vota a favor o que vota en contra, claramente, dándole la cara a la ciudadanía, a los profesores, a los docentes, a los apoderados, a todo el entorno del sistema educativo. Pero aquellos que no dan la cara, simplemente tienen que asumir la cobardía de no enfrentar esta realidad. Yo lamento esta votación, pero más lamento en las situaciones que está la educación pública de Chile. Lamentaba las palabras de la diputada Marisela Santibáñez. Más allá del resultado, se aplauden considerando el respaldo que ellos manifestaron a esta acusación constitucional. Sí, Matilde, te escuchamos. Bueno, me llamó la atención que la diputada dijera el llamado a dar la cara, sobre todo porque cuando veíamos la acusación constitucional había muy pocos parlamentarios en la sala. Básicamente estaba vacía la sala. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Era una acusación constitucional que complicaba en forma transversal? Había sectores que habían manifestado, de hecho, su intención o sus dudas respecto a avanzar en torno a esta acusación constitucional. De partida, por ejemplo, uno de los que votó en contra fue Matías Walker, quien en su momento establecía y planteó que iba a analizar el mérito de la acusación. Finalmente no se convenció de los argumentos y se terminó rechazando. Pero no deja de llamar la atención que parlamentarios como Esteban Velázquez, Raúl Soto, no hayan participado ni siquiera hecho la votación. Se aclaró que Raúl Soto también había entregado su voto con posterioridad. Pero pasemos de inmediato a escuchar al ministro Raúl Figueroa, quien ya ha llegado hasta acá al podio para entregar sus impresiones respecto a lo que ha sido el rechazo de esta acusación constitucional. Escuchemos al ministro. El país entero ha hecho un esfuerzo enorme para darle continuidad al proceso educativo en el contexto de la pandemia. Profesores, asistentes de la educación, los alumnos apoderados, las manipuladoras de alimentos, desde el Ministerio de Educación, los organismos internacionales, todos hemos trabajado incansablemente con un principal objetivo, asegurarle a cada niño, a cada joven, su derecho a educarse en un contexto tan difícil como ha sido esta pandemia. Hoy día, la mayoría de la Cámara de Diputados ha sabido entender la magnitud de ese esfuerzo y lo importante de tener un único objetivo en este aspecto. Son los niños los que deben preocuparnos. Y debemos, de una vez por todas, comprender que para sacar adelante este desafío, nadie sobra. Si queremos verdaderamente poner el bienestar de cada niño, cada niña, cada joven como una primera prioridad, todo Chile debe estar detrás de un mismo objetivo. Y hoy día, ese objetivo apunta en condiciones seguras, con gradualidad, con flexibilidad, en permitir que cada establecimiento educacional del país esté a disposición de las familias para que libremente puedan tomar una decisión. Y, si así lo quieren, enviar a sus hijos a clases. Porque es demasiado lo que está en juego. Yo quiero agradecer, muy particularmente hoy día, a todas las diputadas y diputados que han sabido comprender la magnitud del desafío que tenemos por delante. Y han tomado una decisión muy clara, terminar con discusiones estériles y avanzar en un camino común, que no es otro que poner a los niños como nuestra primera prioridad y desgastarnos con ese único fin. Todo el esfuerzo, todo el tiempo, toda la energía, tenemos que destinarla a asegurar, por distintas vías y también a través de la presencialidad de las clases, que el bienestar de los niños sea una prioridad. Hemos hecho ese esfuerzo y creo que si hay algo que permite unir a Chile, es precisamente el bienestar de los niños y la educación como un camino que permite que cada uno de ellos alcance el máximo de sus potencialidades. Hoy día lo que hemos visto es que la gran mayoría de los diputados ha comprendido que tenemos un desafío enorme, que se han hecho tremendos esfuerzos, que ciertamente hay mucho aún que mejorar, pero que no podemos destinarle tiempo a otra cosa que a poner el bienestar de esos niños como nuestro primer objetivo. Ministro, dentro del resultado final termina siendo clave el voto de parlamentarios de la misma oposición. ¿A su juicio esto viene a interpretarse como que la misma acusación no tenía sustento para que tuviese la unanimidad de los mismos que la presentaron o cómo lo interpreta usted en definitiva? El objetivo por el cual estamos trabajando es tan noble, es tan importante, que lo que yo interpreto es que los diputados de diversos pensamientos, diversas corrientes, encontraron aquí una oportunidad, una oportunidad de dar una señal clara al país que en materia de educación y del bienestar tanto cognitivo como socioemocional de nuestros niños tenemos que trabajar unidos, que tenemos que dejar de lado las legítimas diferencias y que esas legítimas diferencias no pueden entorpecer, no pueden obstaculizar lo que los niños hoy día necesitan. Es tanto el impacto que la pandemia ha tenido en el desarrollo de nuestros niños y jóvenes que hoy día yo creo que queda una vez más en evidencia que no tenemos tiempo que perder. Cada minuto cuenta cuando hablamos del bienestar de nuestros niños. Yo quiero entender que lo que ha ocurrido hoy con el rechazo de esta acusación es una señal clara al país que el tiempo, la energía, la dedicación debe estar en esa prioridad en nuestros niños, nuestros jóvenes y la posibilidad de que tengan el máximo desarrollo de todas sus capacidades. Se le consulta al ministro también que uno de los aspectos que se consideraba en la acusación era la vuelta a clases, pero dentro de lo que se establecía además como argumentos adicionales era respecto a las condiciones en que se encontraban los establecimientos educacionales para tomar esta medida y cuáles eran las condiciones y los aportes que se entregaron a los municipios que no pudieron establecer mejores condiciones en estos establecimientos. Para poner todos los recursos a disposición de los sostenedores que permitan por esa vía tener los establecimientos a disposición de las familias con todas las medidas de seguridad. Y ciertamente seguiremos avanzando en esa misma lógica. No quiero yo aquí repetir todos los esfuerzos que se han hecho, pero solo este año 186 mil millones de pesos están disponibles para que los sostenedores puedan levantar sus proyectos y por esa vía darle a la infraestructura pública todo aquello que se necesita. Nosotros seguiremos avanzando en generar las mejores condiciones que permitan que todos los niños tengan la oportunidad de volver a encontrarse en una sala de clases y entiendo que con el rechazo de esta acusación no estoy solo honesto, sino que todo el país comparte ese propósito. Bueno, estaban las palabras del ministro Raúl Figueroa. Luego de este resultado también se le solicita que pueda hacer uso de la palabra el diputado Juan Fuenzalida, quien expresió la comisión revisora para también analizar cuál es la evaluación que se hace por parte de ECHI y le damos en medio de este rechazo a esta acusación constitucional. Bueno, Guillermo, con esto ya, esto termina acá. Ya, claramente, cuando se rechace la Cámara no pasa al Senado. Además, el ministro había rechazado que se discutiera lo que se llama la cuestión previa, sino que se fuera directamente al fondo, lo que es evita un trámite más. Al parecer había seguridad por parte de su equipo y es lo que termina refrentado en esta votación que hemos visto en este momento. Es un triunfo para el gobierno, sin lugar a dudas, en una situación que, claro, es absolutamente difícil para el gobierno. No lo digo solo en esta situación, sino que es un momento complejo en general. Estamos viendo lo que está pasando también en el Congreso a propósito de los retiros del sistema previsional, pero eso ya es materia de otra cartera. Por supuesto que lo vamos a seguir analizando contigo, pero vamos a hacer una pausa, Guillermo, y luego regresamos con más y, por supuesto, contigo. ¡Gracias!